Música Pues es que yo quería que se me ayudaran con un rebri porque ella le detectaron el azúcar y quería que, porque la insulina se le puede desperdiciar y no tenemos para comprar el rebri Música Ya me checo yo solita lo del azúcar me pongo, hace rato me puse solo la insulina este, tengo una hielera chiquita que me regalaron este, allí consigo hielo ya para el otro día ya es pura agua y ya vuelvo a conseguir otra vez hielo con los vecinos y para que la insulina no se desperdicie pues que si me podrían ayudar con el rebriador lo necesitas si es difícil para ti si tienes el respaldo de tus papis Hoy gracias a la generosidad de quienes integran la logia simbólica Plan de Ayutla de Ciudad Mante, bueno, se hace posible que este sueño, esta necesidad urgente que tiene Julia para poder tener sus medicamentos refrigerados bueno, sea todo una realidad pues que gracias gracias por la ayuda y que me dieron por el refrigerador ¿Por qué lo necesitas? Para mi insulina Platícanos nuevamente ¿Qué enfermedad? Mi enfermedad es el diabetes tipo 1 y pues me estoy aplicando la insulina y necesitaba el refri para tenerla para tenerla así fría porque si no se me podría desperdiciar la insulina ¿Cómo le hacías antes? Tengo una hielerita donde ponía la insulina con hielo pero ponía el hielo en la noche y para la mañana ya estaba derretido otra vez ¿Y así le tenías que hacer? Sí ¿Cuántas veces te lo aplicas mi amor? Dos veces ¿Tú solita? Sí Yo le doy gracias por los que todos los que hablaron y donaron el refri para la insulina de mi hija y les digo muchas gracias a todos y les agradezco porque se preocupan por mi hija No hay que hacerle caso a la enfermedad La enfermedad es lo vamos a tener en la cabeza que es algo pasajero que no lo vamos a tener A la Joliosito dice más adelante ya no tienes, ya te vas a aliviar y ya nos vamos a quedar limpios de azúcar de la diabetes Bueno, nosotros somos pertenecientes a la logia Plan de Iucla número 44 Los hermanos aquí son de esa misma logia y yo actualmente soy el diputado de las logias mazónicas aquí en Ciudad Mante y estuvieron viendo por ahí la necesidad de la niña Julia y pues se pusieron de acuerdo para sacar adelante y hacer esta donación del frigobar y para que ella no batalle ya en su enfermedad que tiene y que pueda seguir adelante con sus estudios y sus planes que tiene Porque ustedes son los que organizan todo esto Yo les agradezco a ustedes Nosotros cooperamos con un granito de arena por parte de nuestra logia y lo vamos a seguir haciendo De hecho, ya sabemos que necesita seguir tratándose y seguir consumiendo los alimentos que realmente necesita Pues me parece una acción muy altruista que Canal 13 sirva de enlace con nosotros y otras gentes por ahí para realizar estas acciones que son muy positivas Bienvenidos a ver Julia, por favor abre los ojos Mira lo que te han traído nuestros amigos de Canal 13 Julia está yendo a la primaria a la escuela Juan Betijerina y hace días le hacían falta algunos cuadernos y tuvo la necesidad de ir a la papelería que está aquí a la vuelta de su casa a pedir fiado unos cuadernos Es por ello que hoy también le traemos unos zapatos y unos cuadernos y le agradecemos a la zapatería Nisa que se desprendió también de estos zapatos para apoyar a Julia y pues unos útiles escolares que le van a servir para su ciclo escolar que está llevando en esta ocasión Gracias, 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 gracias zapatería Nisa Eso cuando una sociedad se da la mano para poder ayudar y desprenderse un poquito de lo que uno tiene es cuando uno debe de sentir esa felicidad espiritual que como seres humanos experimentamos cada vez que damos la mano con la felicidad Se los agradezco tanto de que me dieron el refri y pues, y gracias porque por los zapatos y los útiles que ellos necesitan Estoy contenta con mis cosas ya ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias